Había oído hablar de los grandes éxitos de Saladino como líder del mundo musulmán. No podía despreciar la oportunidad de enfrentarse con alguien tan famoso. En cuanto oyó la noticia de que Saladín se había adueñado de Jerusalén, él tomó la cruz sin perder un momento, impetuosamente, sabiendo que cumplía con su deber. Ricardo se vistió una cruz de tela que todos los cruzados debían llevar hasta que Jerusalén volviera a manos cristianas. Ricardo sabía que si podía dirigir una cruzada para capturar de nuevo Jerusalén, pasaría a la historia como uno de los grandes héroes de la cristiandad. Era su momento. Cuando Ricardo, el mayor caballero de Europa, se convirtió en cruzado, miles de soldados siguieron su ejemplo. Los hombres se dispusieron a abandonar a sus familias. Las cruces cosidas a sus túnicas significaban que formaban parte del ejército de Cristo, bajo el mando de Ricardo. Hombres que jamás habían salido de su pueblo, viajarían 4.000 kilómetros para unirse a él en la lucha por Jerusalén. A cambio, la iglesia les perdonaría todos sus pecados. Una recompensa por la que muchos estaban dispuestos a morir. Los cruzados que se embarcaban para Tierra Santa debieron sentir una tremenda mezcla de emociones. Dejaban a sus esposas, a sus familias. Ellos mismos partían hacia lo desconocido. Se dirigían a tierras que nunca habían visto. Sabían por las cruzadas anteriores que tenían más o menos un 30% de posibilidades de morir o de no volver. Sentirían miedo. Al mismo tiempo, supongo que se mezclaba con una cierta expectación y un sentimiento de deber moral. Creían que las cruzadas eran una buena causa. En el verano de 1190, Ricardo, ya rey de Inglaterra, hizo sus velas hacia Tierra Santa. Con más de 100 barcos abarrotados de miles de soldados y de caballos. En Jerusalén, Saladino comprendió que en lugar de terminar con la Guerra Santa, sus acciones la habían inflamado. Le llegaron noticias de que Ricardo formaba parte de una cruzada mucho mayor. La primera oleada ya iba de camino, guiada por el emperador alemán Federico Barbarroja, de 70 años. Federico Barbarroja, emperador de Alemania, era el mejor gobernante de la Europa Occidental. Llevó un ejército enorme, tal vez 100.000 hombres, a Tierra Santa. Luchó contra los griegos, contra los turcos de Asia Menor, y estaba dispuesto a lanzarse como una explosión contra Siria. Saladino le temía pánico. Pero Saladino no tenía nada que temer. Mientras cruzaba Turquía, Federico cayó al río, sufrió un ataque al corazón y se ahogó. Casi todo el ejército alemán volvió a casa. El cuerpo de Federico fue hervido en vinagre. Y se recogieron los huesos para poder enterrarlos en Jerusalén, por lo menos si es que llegaban allí. El rey Ricardo de Inglaterra se convirtió en la punta de lanza de la cruzada contra Saladino. Saladino dio gracias a Dios por llevarse al emperador alemán. Pero sus líderes militares se quejaron de que la amenaza de los cruzados no había desaparecido. Los cristianos que habían escapado de Jatín y de Jerusalén, se habían reagrupado a 150 kilómetros al norte, y asediaban el puerto musulmán de Acre. Los cristianos que habían escapado de Jatín y de Jerusalén, cuando Saladino llegó a Acre, ordenó a su ejército que rodeara a los sitiadores cristianos. Pero los cruzados estaban demasiado bien atrincherados como para que Saladino ganara otra victoria espectacular. El asedio quedó en tablas. Y Saladino intentó matar de hambre a los cristianos para que se rindieran. En el campamento de cruzados que rodea Acre, los alimentos eran tan escasos que los caballeros montados se vieron obligados a comer hierba. Y así habían comido a sus caballos. El hambre, la desnutrición y la enfermedad mataron a miles de ellos, y algunos, desesperados, desertaron de la cruzada. Algunos incluso se convirtieron al islam y se pasaron a Saladino. El escaso dominio de los cruzados sobre Tierra Santa se desvanecía. Entonces, en mayo de 1911, Ricardo, rey de Inglaterra, avistó Tierra Santa por primera vez. Fue un momento crucial en un gran enfrentamiento mundial entre dos grandes religiones. Tenemos una descripción de Ricardo dirigiendo sus barcos, avistando las tiendas, mirando hacia las líneas de Saladino, juzgando la resistencia de las murallas. Ya es un militar planeando su estrategia. Se acercó a Acre no como peregrino, sino como comandante. Acre no como peregrino, sino como comandante. Los cruzados, medio muertos de hambre, encendieron hogueras en la ciudad.